Ya llegó la semana de Navidad, ya en los próximos días estaremos recibiendo nuestros regalitos. Ustedes saben que con ese propósito les pedí a ustedes en mis redes sociales de que me nombraran el carro que ustedes quieren recibir en el día de Navidad. Y se los dije, pueden pedir como si de verdad fueran a recibirlo. Así que vamos a ver qué ustedes pidieron para este día de Navidad. Vamos a ver esos carros. Los seguidores de la página de Motor Show en Facebook y del grupo Tesoros en el Junker y Autos de la Calle pusieron su imaginación a volar cuando les pregunté que cuáles autos les gustaría que Santa Claus les trajera de regalo de Navidad. Pues my friends, hubo de todo. Autos clásicos, carros nuevos, SUVs, pick-ups, muscle cars y hasta prototipos que todavía no han salido al mercado. En fin, de todo. Veamos algunas de las contestaciones y vamos primero con los modelos más solicitados. Como era de esperarse, muchos pidieron un Volkswagen Beetle de los originales. Nuestro amado Volki o Bocho, Escarabajo o Fusca, como le llaman en otras partes del mundo. También los que hicieron de distintas épocas y estilos como Super Beetle, Split Window, Oval Window y Mexicanos. Entre los que pidieron uno estuvieron Mónico Zanabria Mercado, S.A. Asensio, John Connolly, Felipe A. Sánchez, Manuel Rosado y uno de los principales corresponsales de Tesoros en el Junker, Pedro Gabriel. Y claro, si hubo mucha gente que pidió un Volki, pues de seguro que habría muchos otros deseando una Volkswagen Kombi o Microbus o como le decimos acá en Puerto Rico, las vanes Volki. Pues así fue. De esas pidieron la original y también hubo algunos que desean la próxima versión, la eléctrica ID Bus. Entre los que quieren una van Volkswagen, ya sea clásica o la nueva, estuvieron Luis Rivera, Frank González, Javier Vázquez y Adel Rodríguez. Los Muscle Cars también estuvieron muy bien representados en las listas de ensueño y uno de los más codiciados fue el Chevrolet Corvette. Y los pidieron de todas las generaciones, desde la original hasta la C8 Stingray con su motor central. Entre los que quieren que Santa les traiga uno están Richard Morales, Freddy de León, Félix Rosa, Juanlo González Burgado y Carlos Javier Santiago Rodríguez. Otro Muscle Cars que por supuesto logró muchos pedidos fue el Ford Mustang. Y no fue de sorprenderse porque el Corvette y el Mustang son los principales deportivos americanos. Edgar Blanco, Frank González, Rubén Padilla, Ismael Vélez Torres, Pedro J. González Sánchez, Carlos Negrón Figueroa e Iliana Morales están entre los que desean que Santa les traiga uno de estos potros salvajes americanos. Muy bien, pues ya mencionamos dos musculosos americanos de Chevrolet y de Ford. Los Mopars no se iban a quedar atrás y también fueron muy solicitados. Pidieron Chargers, Challengers, Demons y hasta hubo alguien que fue tan específico que pidió el Dodge Charger de la serie de los Dukes of Hazzard. Entre ellos Héctor Hoyos y desde Georgia, Tailpipes Coggins. Otro modelo que no me sorprendió ver en esta lista es uno de los máximos automóviles de ensueño en todo el mundo. El Porsche 911. De hecho, fue el modelo que más votos obtuvo. Y dada su inmensa variedad, lo pidieron de todas las generaciones y de todos los modelos. Turbo GT3, GT2, Speedster y convertibles. Entre los que desean recibir uno de estos misiles alemanes estuvieron Félix Álvarez, S.A. Asensio, Francisco Tito Arce, Edgardo Escobar, Juan Rosa, Arnaldo Quiles, Guillermo Vega Canella, Víctor Rivera y el amigo y colega de Supercars Puerto Rico, Jorge Benítez Nieves. Otro alemán muy mencionado en la encuesta fue el BMW M3. Este sí lo pidieron por nombre y apellido y modelo en específico. Lo mencionaron en sus distintas generaciones y entre los que desean recibir uno estuvieron Oscar Pontbeglio y Antonio Pedrosa III. En el mercado hay un modelo completamente nuevo que salió hace apenas unas semanas y ya hay quienes lo quieren. La Toyota Cross. La pidieron Tamara Alanzo y Arduin José Santiago Collazo. También hubo pick-ups en la lista y la más solicitada fue la Ford F-150 Raptor. Entre los que la pidieron estuvieron Rafi Gómez, Michael Colón y Mylene Martínez. La nueva hermanita menor de la F-150, la Ford Maverick, también fue muy solicitada y Avimelec Torres es uno de los que la quiere recibir. Hubo un tipo de automóvil que a todos nos encanta y que también fue muy pero muy solicitado. Los unicornios. Y la selección fue buenísima. Ramón Toro Dominici pidió un clásico que aún en su época era muy raro. Un Excel Citation de 1958 que lo sabía de cuatro puertas convertibles y de dos puertas como el que Ramón quiere. Ojalá te llegue Ramón. El Chevrolet Corvair fue un compacto inmensamente popular en su época pero ya es rarísimo ver uno. Pues ese es el auto que pidió Héctor Morales. Desde Humacao, Harry Bonkowski mandó una cartita al Polo Norte y pidió un BMW 2002. También les dicen los 2002. Joel Rodríguez pidió un vehículo tan y tan unicornio que ni siquiera ha salido al mercado. Es más, ni siquiera es seguro de que lo produzcan. La Tesla Cybertruck. Y después me vacilan con que solo a mí me gustan los autos feos. Siguiendo esa línea de pick-ups eléctricas, Edwin Rivera Negrón quiere recibir una pick-up Rivian R1T. Ah, pero esa sí está en el mercado y luce mejor. Santiago Mesa pidió un mega unicornio tan y tan raro que la mayoría de ustedes ni lo conocen. Un mega camión 4x4 Mercedes-Benz Unimog. Pero considerando lo desastrosa que están las vergonzosas carreteras de Puerto Rico, es muy posible que tanta gente los tenga que comprar que dejen de ser unicornios. Otro mega unicornio es el que desea Nick Avilés. Nada más y nada menos que un Toyota 2000 GT. El primer auto exótico de Japón. Es tan unicornio que solo produjeron 351 ejemplares entre 1967 y 1951. Son tan codiciados que algunos de ellos han superado el millón de dólares. Nick, si lo recibes me avisas para hacer un reportaje. Aunque no lo crean, un unicornio que fue muy solicitado fue el yugo. Y estuvo en las listas de Frankie Ramos y Ricardo Rivas. Santa Claus, castigalos con un yugo. Y en la misma línea que el yugo, estuvo el carro que pidió José Carmona. Un Ñangara GT. ¿Qué pasó José? ¿Te portaste mal? Eso es como pedir un saco de carbón. Pues ahí los tienen, my friends. Los autos que algunos de ustedes desean recibir esta Navidad. ¿Se les quedó alguno o desean pedir más? Póngalos en los comentarios. ¡Je, je, 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 je!